Continuamos en Venezuela, pero por un momento la atención sobre la ayuda humanitaria cambió en Venezuela. Al pronunciarse Hugo Carvajal, diputado del chavismo y quien fuera jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez. Carvajal marcó distancia del presidente Nicolás Maduro. En un video publicado en Twitter, el diputado reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado. Estamos en comunicación con Jorge Luis Pérez Valeri, quien está en Caracas, con más información. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Iván, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, Hugo Carvajal es una de las figuras más resonadas dentro del chavismo desde los tiempos de Hugo Chávez. Fue jefe de su inteligencia. Recordamos algunos hechos que lo hicieron también conocido en la palestra internacional. En el año 2008, los Estados Unidos lo sancionaron a él y a otros funcionarios, pero a él concretamente por presuntamente estar vinculado en hechos de narcotráfico. Luego vimos cómo en el año 2014, cuando ya había muerto Hugo Chávez y asumió la presidencia Nicolás Maduro, en ese año en particular, Hugo Carvajal fue detenido en la isla de Aruba, allí en medio de un proceso en el que Estados Unidos le estaba acusando de estos presuntos vínculos con el narcotráfico. Logra el gobierno venezolano causar la presión suficiente para que sea devuelto a Venezuela y en ese año vimos un abrazo entre Nicolás Maduro y Hugo Carvajal defendiendo la revolución de Hugo Chávez. Cinco años luego, tenemos al mismo diputado, ya diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hugo Carvajal, diciendo que Nicolás Maduro está usurpando funciones como presidente, que su elección fue ilegítima, reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, acusando a las fuerzas de seguridad que están bajo control del gobierno de Nicolás Maduro de cometer hechos como represión de manifestantes e incluso de tortura y pidiendo directamente a los militares venezolanos, al alto mando militar, que se apeguen a la constitución venezolana y que básicamente busquen el cambio, eso lo ha dicho Hugo Carvajal, vamos a escuchar entonces parte de sus palabras. Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Ustedes conocen bien lo demacrado que se encuentra en nuestra institución. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano. Estoy seguro de que pronto tendremos una Venezuela en democracia con instituciones libres e independientes. Esta es sin duda una de las deserciones dentro del chavismo más importantes que hemos visto desde que en el año 2014 Luis Ortega Díaz, entonces fiscal general de la República, también se desmarcó de Nicolás Maduro asegurando que su gobierno había roto el hilo constitucional. Espera entonces por verse las reacciones, el efecto que pudiese tener esto en la institución militar también está por verse, pero es sin duda una postura que no deja de sorprender y llamar la atención aquí en Venezuela, entendiendo que este es un país en donde la institución militar tiene importancia en las decisiones del Estado. En todo caso, el día de hoy la atención también estuvo enfocada en lo que ha sido esta caravana de la oposición que se movilizó desde la capital venezolana hasta la frontera, integrada por diputados de la oposición. Los voceros del equipo de Juan Guaidó aseguraron que eliva en esa caravana, pero no hemos podido corroborar de manera independiente en qué punto del país se encuentra y si efectivamente se ha trasladado junto con esas unidades de transporte que partieron desde Caracas y que vimos nosotros salir desde la capital, lo que confirmaron fue que había salido de Caracas, pero hasta ahora no hay una aparición pública de Juan Guaidó. Van hacia la frontera a buscar esa ayuda humanitaria, una ayuda que Nicolás Maduro considera no es necesaria porque dice que no hay crisis humanitaria en Venezuela, dice que se trata de un show para buscar una intervención militar en el país y además recuerda que la escasez de medicamentos y medicinas en el país a su juicio se debe a bloqueos internacionales. La explicación de por qué hay escasez en Venezuela según Nicolás Maduro la escuchamos a continuación. Para poder nosotros hacer una compra de medicamentos tenemos que hacer malabarismo para mover el dinero de la república, el dinero que tenemos disponible, el dinero que no nos han secuestrado y no nos han robado, mover el dinero de la cuenta bancaria que lo tengamos en el mundo, pagar el medicamento, que los medicamentos sean debidamente cancelados y luego montados en el barco, en el avión, para que vengan a Venezuela. Eso es una travesía, una travesía. Imagínense ustedes lo criminal del bloqueo y la persecución financiera del gobierno imperialista de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Es criminal lo que se hace. Y pese a esta explicación Nicolás Maduro sigue insistiendo en que en Venezuela no hay una crisis humanitaria. Sin embargo su gobierno anunció que esta semana llegó al país unas 300 toneladas de asistencia médica desde Rusia, una asistencia que sin embargo dice que fue cancelada por su administración, no se trataría entonces de una donación y a su vez su gobierno sigue realizando acciones en las que busca probar de que no hay una emergencia como tal en Venezuela. Por ejemplo, se ha anunciado el día de hoy que ya han partido para la ciudad colombiana de Cúcuta unas 20.600 cajas de alimentos, de las conocidas cajas CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Estas son las cajas que se reparten semanalmente a las familias de Venezuela y la única fuente de alimentación para muchas familias pobres en este país pues ha dicho que parte de esa ayuda la va a llevar también a la frontera colombiana, a la ciudad de Cúcuta. Dice que la van a distribuir durante estos días donde también han contemplado un concierto y van de este lado, del lado venezolano de la frontera. También han anunciado que ese concierto se va a dar en el puente de las Tienditas donde en el lado colombiano va a realizarse el otro concierto que está planificando el empresario inglés Richard Branson junto con otros artistas internacionales para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria. Entonces está por verse en las próximas horas todos estos eventos son horas de prácticamente noticias en desarrollo y en vivo, Iván. Así es, Jorge Luis. Y una consulta, estábamos hablando recién de los conciertos. Del concierto que se va a dar en Cúcuta sabemos mayormente los detalles, pero del concierto que se va a dar del lado venezolano, ¿se sabe quiénes son los músicos que van a participar? ¿Algún detalle? Porque no se sabe tanto de ese concierto, ¿no? ¿Cómo va a estar organizado? No, efectivamente, Iván, todavía no hay información sobre qué artistas van a participar finalmente en este concierto que está promocionando el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que han dicho es que va a ser durante tres días este concierto que se va a dar el 22, el 23 y el 24 de febrero, que va a ser en el puente de Tienditas, una parte. Nicolás Maduro hoy, durante sus intervenciones, asomó la posibilidad de que uno de esos conciertos también se ve en el Puente Internacional Simón Bolívar, pero en todo caso todavía no hay una confirmación concreta de cómo va a ser ese evento ni de quiénes van a participar, porque aseguran que llegarán artistas nacionales de acá de Venezuela y también artistas internacionales. Bueno, Jorge Luis, veremos qué es lo que pasa. Mañana tenemos una cobertura muy completa sobre todo lo que esté pasando justamente allí en la frontera, de un lado y del otro. Ahora, Jorge Luis Pérez Valeri en vivo desde Caracas, Venezuela. Y ahora nos vamos a ir a Pacaraima, ciudad brasileña fronteriza con Venezuela, porque allí está nuestro reportero Marcos Moreno para contarnos las repercusiones del cierre de la frontera. Hola, Marcos, contanos cómo se tomaron allí las palabras de Maduro. Hola, muy buenas tardes. Pues estamos aquí en la frontera entre Brasil y Venezuela, en Pacaraima, y aquí se está viviendo una calma intensa, una calma tensa. La situación no ha cambiado mucho respecto a otros días, y me explico por qué a las 8 de la tarde todos los días se cierra la frontera entre Venezuela y Brasil y solo se permite el paso de peatones por este lugar en el que me encuentro que ahora mismo está completamente desierto. La duda es, hay dos dudas en este momento. La primera, si esta noche se permitirán a venezolanos y brasileños caminar entre ambas partes del país, o si, sobre todo mañana a las 6 de la mañana, se permitirá a los vehículos, como se hace todas las mañanas a las 6 de la mañana, transitar entre Venezuela y Brasil. Pero para entender esta medida de Nicolás Maduro hay que retrotraerse al día de ayer. Ayer se produjo una reunión entre la representante en Brasil, de Juan Guaidió, Mare Teresa Belandria, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil. En ella se acordó que la seguridad y la coordinación de esta llegada de la ayuda humanitaria sí que se produciría a través de las autoridades brasileñas, pero que serían camioneros y camiones venezolanos los que recogerían la ayuda en Boa Vista, a 180 kilómetros donde el encuentro es la capital del estado de Roraima. Lo que presumiblemente está queriendo hacer en este momento Nicolás Maduro es el paso de ese convoy de camiones que llegarían hasta la capital de Roraima, a 180 kilómetros pasarían por esta frontera, introduciéndose en Brasil para recoger las 100 toneladas previstas de medicamentos, comida y kits de emergencia, y después volver. Por eso es por lo que presumimos que ha sido dos días antes esta restricción de la frontera, en vez de haber sido el sábado, que es cuando en principio era el día señalado por Juan Guaidó para la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Marcos Moreno, muchas gracias por tu informe en vivo desde la frontera entre Brasil y Venezuela.